La Unión Cívica Radical La Unión Cívica Radical La Unión Cívica Radical Ha terminado todo esto jugándole a favor del oficialismo que no tenía una mayoría totalmente expresada después de la elección pasada. Dante Rossi, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? ¿Usted va a estar dentro de uno de esos bloques unipersonales? Vamos a hacer dos. Lo integro junto con Sebastián Peralta, que es el legislador que ganó el departamento Tulumba, uno de los mejores intendentes que tiene la provincia de Córdoba de Villa Tulumba. Y lo que hay que hacer es desdramatizar. Yo voy a integrar ese bloque de 32 votos que va a disputar y hacer oposición como corresponde al oficialismo, porque la verdad que hace cuatro años que soy legislador, he dado testimonio de ser uno de los legisladores más opositores que tiene la provincia de Córdoba. Vamos a seguir en la misma senda, pero digo, para desdramatizar va a ser más o menos lo mismo que ocurrió hace dos años en la Cámara de Diputados, donde había un presidente de bloque que era Mario Negri y otro presidente de bloque que era Rodrigo de Lóredo. No se pusieron de acuerdo entre ellos, pero votaron dentro del mismo paraguas que es Junto por el Cambio. Pero, Dante, ¿son 32? ¿No va a haber diferencias dentro de lo que es Junto por el Cambio cuando uno ve lo que pasa con Junto por el Cambio a nivel nacional? Yo soy un convencido que a nivel nacional tiene que haber un Junto por el Cambio distinto. Particularmente yo no me imagino militando en el mismo espacio que Mauricio Macri o que Patricia Bullrich, ni en el mismo espacio que hoy ha asumido Petri de ministro o lo han anunciado como ministro de Defensa. Creo que se viene un nuevo Junto por el Cambio, una nueva expresión, donde seguramente conversaremos con Horacio Rodríguez Larreta, conversaremos con la coalición cívica, conversaremos con Graciela Ocaña. Me parece que incluso hay una posición muy buena de los gobernadores radicales de la semana pasada que dicen nosotros somos oposición, no integramos a este gobierno, a pesar de que queremos obviamente que le vaya bien. Pero, Dante, para ser claros, ¿esa fragmentación que se vive y que se ve a nivel nacional, ¿se va a trasladar a Córdoba o intentan mantener el bloque Junto por el Cambio en Córdoba? Vamos a intentar mantener el bloque Junto por el Cambio en Córdoba. Hay una legisladora de Villa María que se ha escindido de esos cuatro legisladores que puso el PRO, con lo cual quedamos 32. Nosotros venimos charlando, teniendo coincidencia, buscando acuerdos. Nos van a encontrar votando seguramente siempre los 32 juntos. Lo que ocurrió en el bloque radical es una disputa interna. O sea, yo creo y lo he dicho claramente que después de todo lo que nos ha pasado en este año, lo que no puede ser es que se cristalicen las decisiones en el partido solamente en pocas manos y siempre en las mismas personas. Aquí hay que debatir, discutir, acordar. ¿Cómo imaginas el rol de oposición con lo que viene pasando también en otro plano fuerte para controlar justamente el poder oficial, que es el Tribunal de Cuentas? Lo que pasó en el Tribunal de Cuentas es un espanto. Nosotros dimos una batalla en la legislatura para que no se aprobara la ley. Lo que se busca es que no haya controles de ningún tipo, se relajan los controles, se aumenta el 300% el presupuesto para las agencias, que es donde hay menos participación del Tribunal de Cuentas en ese control. Se crea otra nueva agencia, 10 agencias vamos a tener en Córdoba, con las dificultades que hay para controlar esos fondos. Bueno, la verdad que yo veo una situación complicada porque veo también un gobernador electo que en vez de acordar con los partidos políticos, lo que intenta es cooptar de a uno los dirigentes para tratar de tener mayorías o demostrar un partido cordobés que no existe porque los acuerdos se logran de partido a partido y no tratando de cooptar dirigentes. ¿Y vos crees, Dante, que eso puede seguir pasando? Digo, ¿puede haber más ofertas de parte del gobierno provincial para legisladores de la oposición? No sé si con los legisladores va a seguir pasando con dirigentes de distintas fuerzas políticas que muchas veces, yo siempre digo que está bien que un dirigente político no se sienta contenido en su fuerza política que ha militado siempre. Lo que es malo es que salte en el charco al calor siempre del poder y un cargo político bien remunerado, eso es lo que critico yo. Si alguien salta de un partido político para construir otra fuerza política y lo hace desde la convicción, desde las ideas, desde la oposición, desde un partido político distinto, bueno, allí es reconocido. Lo que yo no entiendo es esas situaciones que se dan de cambio de partido solamente porque hay un cargo político muy importante enfrente y que es tentado por el oficial. Dentro de las incorporaciones del gobernador electo ya a llorar está Juan Pablo Quintero para el área de seguridad. ¿Qué opinión tiene? Nos mensajeamos con él, digo dos cosas, primero confío que le va a ir bien, es un dirigente que está al frente de una responsabilidad enorme, la verdad, confío porque tiene ese tacto y esa empatía que hay que tener con los vecinos de Córdoba, también digo, a pesar de ser un legislador de la oposición, he escuchado cosas de un paquete que va a mandar Martín Yarger a la legislatura, con la cual coincido también, en varias de las cosas que están planteando. Muchas de las cosas nosotros las planteamos con proyectos de mi autoría en esta legislatura, la descentralización de la policía, la posibilidad de hacer una especie de, o de que los municipios metan más la escuchar en materia de seguridad, cosas que son muy provechosas. Las flagrancias, hemos presentado un proyecto respecto de flagrancias. Hay muchas cosas que están en esas pocas cosas que uno ha podido oír, escuchar y leer, que me parecen bien y que seguramente si van a la legislatura y buscan el acuerdo estamos dispuestos a discutirlas, a hablarlas y a generar consenso en base a esas cosas. Pero con esta paridad, el famoso 34-32 y el antecedente del Tribunal de Cuentas, ¿cómo te imaginas que va a ser al menos, no sé, el primer tiempo, el primer año? Porque las negociaciones ahí tienen que ser, sí o sí, tienen que estar a la orden del día. Me parece que hay altura para discutir estas cosas, me parece que el presidente de bloque siciliano es un dirigente de mucho diálogo, que tiene experiencia en estas cosas. Me parece que la designación de Torres como presidente provisorio también va en ese camino. Él ha buscado consenso entre distintos intendentes. Ojalá que entiendan que podemos hacer un trabajo conjunto, que no necesariamente nosotros no vamos a poner palo en la rueda de la gestión, todo lo contrario. En las cosas que coincidamos las vamos a acompañar, en las que no coincidamos seguramente ejerceremos el rol de oposición. Bueno, Siciliano plantea que las dudas respecto a las modificaciones en el Tribunal de Cuentas son palos en la rueda, no de la oposición. Sí, nosotros ya junto por el cambio lo ha dicho, iremos con un proyecto para ver si se puede derogar y debatiremos en la legislatura si se puede o no se puede. ¿Están trabajando hoy un proyecto para que se derogue? Estamos trabajando en la posibilidad de plantear la derogación, le dice Yana, de lo que se aprobó respecto al Tribunal de Cuentas. ¿Hay chances realmente de poder hacerlo? Nosotros hemos quedado 34 a 32 en la legislatura. Con uno más desempata la vicegobernadora. Si logran 35 votos, desempata la vicegobernadora. La vicegobernadora solo puede votar en caso de empate, con lo cual es muy difícil. Pero bueno, vamos a asumir el compromiso. No sería, digamos, con la paridad que hay y es el legislador de más o el desempate de la presidenta de la Unicameral, digamos, muy poco probable lograr la derogación. Mientras tanto, ¿la vía de la judicialización está abierta? ¿La están analizando? Eso lo está planteando el juecismo. Todavía no hay una decisión de Juntos por el Cambio. La decisión que hay es plantear un proyecto para ver si lo podemos derogar y después verán los partidos que entrenan Juntos por el Cambio hasta dónde llega. ¿No están de acuerdo con judicializarlo? No, no, a mí no me gusta judicializar, la verdad que yo creo que tengo un rol como parlamentario, como parlamentario de la oposición. He dado muestra en estos cuatro años de haberme, de haber dado debate muy importante en el seno de la legislatura y no me gusta, no me gusta llevar a tribunales casos que son, o que en el ámbito mío está para debatir en la legislatura. El punto que marca Maréster es que pareciera que va a una vía muerta si parten de la minoría. Sí, sí, pues bueno, nosotros tenemos roles, a nosotros nos han puesto con esta representación, vamos a ir a discutir y a pelear con las armas que tenemos. Nosotros hemos peleado en estos cuatro años con nueve, el primero éramos cinco legisladores y después con nueve y más o menos hemos defendido con fuerza, muchas veces con la posibilidad que nos dan ustedes y los medios de magnificar o de debatir las cosas que planteamos, tal vez en soledad y con minoría y nos hemos hecho escuchar, vamos a seguir haciéndolo mismo. Bueno, un escenario entonces que promete al menos un marcado interés en el poder legislativo. Dante Rossi, muchas gracias. No, gracias a usted. Ha sido muy amable. Bueno, el legislador radical Dante Rossi, también integrante de Juntos por el Cambio. Nos vamos a la pausa, en instantes, tras ella vamos a estar hablando de la economía que se viene con Javier Milei y la palabra de un especialista. Ya seguimos.